Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. Después de casi una semana, porque me dio una infección bastante cabrona en la garganta, estamos de vuelta. Ahora con la revisión de shampoo de SHFigures. Y bien, vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos una imagen de shampoo, rano y medio. En los lados también, en la parte de atrás, una parte del manga de rama y medio. Y las diferentes expresiones y accesorios con los que nos viene esta figura. Eso sería todo por parte del empaque. Y bien, ¿con qué más nos va a venir esta figura? Ahora nos va a venir con su instructivo. Ahí, ¿cómo podrán checar? Bastante bien. Nos va a venir con shampoo, con su transformación de gato. Ahí, ¿cómo podrán checar? Se ve muy, muy bien. Lleva una tonalidad violeta. Bastante bien. Ahí, ¿cómo podrán checar? Y puede rotar la cabeza nada más. Pero bueno. Nos va a venir con... Uno, dos, tres. Tres pares de manos intercambiables, más uno extra con los dedos entrecruzados. Independientemente de las dos que ya lleva en sí la figura. Un total de diez. Ah, no. Nueve, cabrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, nueve. Nueve. Eh, pinche pendejo. Ok. Este. Nos va a venir con tres rostros intercambiables. Bastante, bastante fregones. Uno sonriendo. Uno con la boca abierta y con los ojos cerrados. Bastante bien. Y uno con los ojos cerrados. De nuevo. Pero queriendo dar un beso. O más bien esperando un beso. Bastante bien. Y nos va a venir con este pack. Es extra. Que es específicamente para su cuello. Y bien, vamos a pasar a checar la figura. Y sus demás accesorios. Así como sus pros y sus contras de la misma. Es una muy muy buena figura. El diseño de Rumiko Takahashi es sencillo. Tal y como se ve en la serie de TV o en el manga. Aquí lo tengo con la base de SH-Fewers que incluye. Aquí tenemos la cajita. En donde guarda su rame. Muy, muy bien la aplicación de color. La tonalidad y la caída que lleva en su pelo está bastante, bastante bien. Tiene una tonalidad violeta en las puntas más oscuro. Su tazón de rame. Su mandil. Ok, yo sé que yo está madre. Inevitable. Ok. Y bueno, vamos a checar. El rame está bastante, bastante bien. Está muy bien detallado. Muy, muy bien. El esculpido está bastante bien. No es un esculpido sencillo, pero bastante bien. Muy de acorde al anime. Aquí tenemos esta cajita que se puede abrir. Muy, muy bien. Aquí no sé qué chingados digo, pero bueno. Ok. Vamos a remover la figura. Este es el stand. Con dos pinzas. Y al igual que la figura de Ranma. Pues se puede ver aquí a Shampoo. Su nombre. Y se puede colocar ya sea en esta parte o en esta de acá. La figura es articulable. El pec con el que lo tengo para sujetar la cabeza. Es para que no se esté tambaleando así. Ya que no lleva ningún tipo de articulación este pec. Que ven aquí. Que vendría siendo este. No es articulado. Como este. Supongo yo que es para eso. Para que no se esté ahí. Moviendo. Y bueno, nada más hay que colocarlo aquí. Vamos a escoger otra expresión. Bueno, hay que colocar esta primero. Ahí. Bastante sencillo. Vamos a escoger otra expresión. No sé. Como que se desestabiliza la cabeza. Algo así. Raro. Pero bueno. Como puntos de articulación. Puede bajar. Rotar prácticamente nada más. Puede alzar hombros. Rotar 360 grados. Lleva un punto de articulación en ambos codos. Puede rotar esta parte. Puede mover hacia los lados. Girar 360 grados. Rotar la cintura. Mover prácticamente nada. Y tirar hacia atrás. Igual. Puede abrir en forma de Y hasta ahí. Alzar hasta ahí. Lleva un punto de articulación. En la rodilla. Puede bajar. Subir. Y mover hacia los lados. Para mayor estabilidad. Y prácticamente suspenderían. Enciendo todos los puntos de articulación. En esta figura. Veamos que tal estable es. Hay que echarla un poquito hacia adelante. Pero ahí está. La figura está. Bastante. Bastante bien. Es un diseño. Sencillo. Pero como dije. El dibujo de Rumiko. Pues es así. Es tal y como se ve. En el manga o en el anime. Puntos malos. Probablemente que tengas que estar intercambiando. Lo que es el segundo peg. Para estabilizar un poco lo que es la cabeza. Pero fuera de ahí. La figura está bastante, bastante bien. Y bien señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Y si no ya saben. Pueden mentarme la madre. Y con esto me despido. Y ya está. Kerina Y ya está. Y ya está. date. Gracias.